¡Echa! ¡Echa! ¡Buenas a todos chicos y chicas! ¡Cucarachas y cucarachos! Después estamos de regreso en Sekiro Episodio 26 Y en esta ocasión vamos a ir a investigar La parte inferior De este lugar Que no habíamos Este, ido a investigar Aquí vamos a ver Este vendedor A él ya le compré La gota de sangre del dragón Y otras cositas Si se haga alto Eh Lo que me desespera Es que no hay ídolo cerca Para poder Este Aparecer aquí directamente Debe estar pendiente Porque en las paredes Hay monos pegados Bueno, creo que son monos Eh, porque parecen monos Ahí está ¿Ven? Oh No son monos Ah Ah Bájale, 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 bájale Me caí, wey Ok Hemos llegado a donde está la cosa de la serpiente, wey Donde está la cosa de la serpiente, wey Ok, me está viendo la desgracia Hay otra serpiente, wey Otra serpiente, wey ¿Será? Vamos a desesperarla No pierdo nada, wey Sí, me caí ¿Cómo la muevo de acá? Uy, por favor que me cayó, wey Hija de... Ok Pues regresé, papá Regresé, wey Ok Ok Ok, y si le... Y si le meto un... De controlo, papá Ok 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 ¡Vamos! Serpiente seca. Ok, ya tengo las víctimas de serpiente seca. Y aquí hay algo. Mambrú. Aquí ya no hay... No hay nada más. Ok, ya sé dónde estoy. Antes, ahí arriba no había un enemigo. Algo ha cambiado. Antes no tenían cañones. ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío. Es la madre, otro simio. Vamos a matarlo. ¡Ay! ¡Simio! ¡Simio guardián sin cabeza! ¿Es en serio? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El primero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Ya! De suerte pude Defenderme porque No pude hacer el counter El alemán burú El alemán burú No 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 es que exista perdiendo a la cosa 234 y córrele es básicamente lo mismo es así que... ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ¡Vale, mambrú! ¡Vale, mambrú! Dos, tres, cuatro, cinco... Mambrú 2.0 ¡Vale, ya! ¡Muerte, mambrú! ¡Muerte! ¡Muerte! Recuerdo Simio sin cabeza Ya me habían dado Uno, ¿verdad? Inmortalidad terminada ¡Ah, era terminada! Terminó la inmortalidad de... De... De este loco Ok Ganas trofeo Todas las técnicas de ninjutsu ¡Uhú! Atividad de habilidad Ninjutsu de la concesión Técnica de ninjutsu que Envuelve la hoja Con la sangre de la víctima Para extender su alcance Extender su alcance Cuesta emblemas Espirituales Activos Bla, bla, bla Bueno, pues ya matamos a mambrú Ahora sí, definitivamente Ya matamos a mambrú Este, vamos a dejar Creo que sí Vamos a dejar el video hasta acá Porque Se hizo mucho Y creo que me dieron Cuentas de oración ¡Ah! Me dieron dos cuentas de oración Vamos a mejorar Atributos físicos Para que tenga más Más vidita Ok Mejorar Esto Perfecto Y Bueno Ahora sí Nos vemos en la próxima Chicos y chicas Cucarachas y cucarachos Chaito 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 ¡Gracias!